¿Qué enseñanza sacaste de ese cambio o de todo esto que pasó entre la red y Canal 13? Me imagino que la primera fue sacar al manager. ¿O no? ¿O seguiste? No, al tiro. Y no lo he vuelto a hacer nunca más, así como... Quedé medio traumado con la experiencia. Sí, esa fue la primera, pero la segunda viene de la mano de lo que te contestaba antes, que no... Realmente nada es tan terrible, ¿cachai? Todo es un poco ilusorio. El éxito te tiñe de cosas que efectivamente muchas veces no son tal. Te saluda mucha gente que después no te saluda. ¿Entendiste de cierta forma un poco más la fama, el éxito? Sí, la fama tal vez muy grandilocuente, pero yo te diría que claro, el éxito también me parece un poco grandilocuente, pero el hecho de estar en una buena posición trae muchas cosas lindas, pero es un poco ficticio, tal como el fracaso también. Cuando estáis mal, te pegan demasiado y no es para tanto tampoco. Entonces creo que hay que tratar de buscar una zona cómoda al medio. Y el llegar a Chilevisión ya fue, de cierta forma, como un relajo, me imagino. Fue el encontrar un canal que te propuso, de cierta forma, distintos proyectos y los fuiste haciendo a lo largo de estos años, como fue La Noche Nuestra, Viva la People, el programa de las tardes, que se me olvidó cómo se llama, que está en la cama y recabar, Tu Vida, Tu Historia. ¿Te sentiste de cierta forma más acogido de inmediato en Chilevisión? Mira, Chilevisión, y no lo digo de patero, no es mi estilo, pero solo basta decir los años que llevo para darse cuenta que es el canal en el que más cómodo me he sentido. Estoy haciendo mi sexto año. Y me encanta. No fue fácil el comienzo igual, porque yo estaba pensando en irme de la tele, porque me había renunciado al 13. Así de fuerte fue, como tu paso por el 13. Yo renuncié del 13 asqueado, porque me encontré con un... No sé si echarle la culpa a la televisión, pero con una forma de trabajar de ciertos ejecutivos que era muy grosera, ¿cachai? De hecho, la misma conversación final fue... Ándate vos, ándate. No, peor que eso, no lo voy a decir, porque fue una cuestión que yo quedé así como... Como, weón, no puedo creer que esto esté pasando. Como que falta calidad humana. Sí, sí, como, qué mal hecho todo. Finalmente renuncié. Y cuando renuncio, renuncio yo así como, ¿sabes que yo no quiero saber más de esto? Y ahí estuve un poco más de rato sin pega, como cinco o seis meses. Y me llaman de chilevisión, y es un llamado muy raro, porque cuando tú lleváis cinco o seis meses de tele, tú decís, puta, cagué, po, weón. Es muy difícil que haya salido otra alternativa. Y me llaman para hacer un estelar. Y dije, qué re weón más rara, loco. Vengo de dos años malos, renuncié y me llaman para hacer un estelar. Ya, me la va a jugar por esta carta, digo yo. Y me voy a chilevisión a un estelar, que era el imparable que hicimos con los Pagos Peralta, y lamentablemente le daba muy mal. Y ahí ya me empecé a perder la paciencia. Fue como, weón, sáquenme de acá, ¿caché? Como un avión. ¿Qué estoy haciendo? Me dijeron que no, yo estoy aquí. Weón, como un avión en turbulencia así, weón. Y después de eso, viene la noche nuestra y de ahí ya empieza un camino mucho más fructífero y bonito hasta el día de hoy. ¿Y qué pensabais hacer si no estabais ahí en televisión? No tenía muy claro, la verdad. Solo sabía que estaba un poco cansado de la interna, ¿caché? Como de la forma de funcionar. Y ahí, no sé, en un momento pensé hasta irme a Barcelona, porque yo había hecho un programa de las pizzas por el 13, y había hecho como contactos con algunos locos allá y en un momento me pasé el rollo, sin putas, no sé, ir a hacer, weón, no sé, digital de las pizzerías, contenido digital, cualquier cosa, pero era como resetearme.